Más cerca, oh Dios, de mí Quiero morar, cante sobre una cruz Me hagan de alzar En toda una bella allí Este engajador Más cerca, oh Dios, de mí Más cerca, oh Dios, de mí A mí no encuentro aquí Que al cielo va Pues sé que allí tu amor Me sostendrá Más cerca, oh Dios, de mí 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 Y estrellas luna y sol, yo de ti atrás. Gozo, su entoraré, canción eterna y más cerca Dios le di. Tu más cerca Dios le di. Tu más cerca Dios le di. Tu más cerca Dios le di.